397, 398, 399 y 400. Ahora sí, ahora ya tenemos todo listo, así que no os mováis porque comenzamos. Con los nervios a flor de piel, a escasos minutos de que suene el cohete de fiestas de Tudela en este 24 de julio, ya tenemos el pañuelico preparado en la mano, vamos de blanco riguroso y ahora sí que sí, ya no falta nada. ¡Gracias! Esto se llama reciclar y reaprovechar. ¡Qué originalidad! Así no nos mojamos tanto y no nos da el sol. ¿Te va a hacer falta? Yo creo que sí. ¿Por qué habéis venido a fiestas de Tudela? Va a pasarlo bien. ¿Qué ha pasado? ¡Qué son fiestas! ¿De dónde? ¡De Tudela! ¿Esas son las mejores? ¡Sí, las mejores! ¡No ha hecho un plazo! ¡No ha hecho un plazo! ¡No ha hecho un plazo! ¡Viva esta cara! ¡No ha hecho un plazo! ¡Tudela! ¡Tudela! ¡Para todos y para todas! ¡Viva esta cara! ¡No ha hecho un plazo! ¡Viva nadie! ¡Felices fiestas! ¡Viva Navarra! ¡Viva! ¡Viva Tudela! ¡Viva! ¡Viva Santana! ¡Viva! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Y no me lo heredas a mí. Es que la llevo todos los años. ¡Ay, ay, ay! ¡Lo vamos a quemar! ¡Ay, ay, ay! ¡Los almacenes! ¡Ay, ay, ay! ¡Lo vamos a quemar! ¿Vais directas al contenedor? ¿Vosotras incluidas? ¿O solo la ropa? A la lavadora directamente. ¿Y no es más productivo, digo yo, ir a picar a la mina? ¡No! ¡Pues igual, pero! ¡A petarla por ahí con la charanga! ¡Viva Tudela! ¡Viva Santana! ¡Esta no! ¡Increíble! ¡Increíble todo! ¡Todo muy bonito! ¡Viva Tudela! ¡Ahí se ha empezado bien, ¿no? ¡Genial! ¡Genial! ¡Es tu cumpleaños! ¡Es tu cumpleaños! ¡¿Cuántos?! ¡17! ¡Más uno! ¡Te bajas tú y me subo yo! ¡Que te cojo, eh! ¡Ven aquí! ¡Me voy a matar! ¡Esto no entra en mi contrato! ¡Viva Tudela! 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 ¿Qué le pidió usted a Santana? Pues nada, nada más que merece como estoy. Me tengo bastante. ¡Que tengamos paz! Que todo el mundo sea feliz y nos olvidemos de los problemas que hay. ¡Viva Tudela! ¡Viva Tudela! ¡Viva Tudela! ¡Viva Tudela! ¡Viva Tudela! todos los años, alumbrar a Santana Madre mía, eso es devoción Hombre, Santana se lo merece No sé, es algo que lo llevamos de todo el corazón y os emociona mucho Llevamos muchos años aquí desde que nacimos y pues Santana es lo más para nosotros Lo hemos vivido desde pequeño, lo hemos vivido la devoción esta y para mí pues Santana es Santana y es la madre de todas las virgenes para mí Bajo el mancho de Santana La termina en Luis Señor ¿Y por qué quiere tanto la gente a Santana? Oye, pues que es la patrona de Tudela y como todos los sitios hay una patrona que siempre anima a la gente pues aquí es Tudela, en otro pueblo es otra iglesia y así es, yo pienso eso Y hoy hay que homenajearla, ¿no? Naturalmente ¿Qué tiene de especial este momentico? Pues no sé, a mí me dan como un calor frío cuando me vengo a misa y la veo a Santana pues oí que lo llevo de toda la vida y me encanta ¿Cómo ha visto a Santana? Pues igual que siempre, igual de guapa Eso no falla Para los tudedanos todo es Santa Ana porque cuando tiran el cohete incluso se emociona al decir Viva Santa Ana y todo Tudela vibra con Santana Es el día más importante La gente se está los primeros días por estar el día de Santana y luego se va Pues porque es la patrona de Tudela Es lo que le queremos todos La verdad que es el mejor día de todas las fiestas Y para un tudelano, ¿qué significa Santana? Pues es todo, es todo, todo, la patrona ¡Viva Santana! ¡Viva! Oye Lola, ¿sabes dónde son fiestas también aparte de en Tudela? No Ya te lo voy a decir yo, son fiestas en Puente la Reina y nuestro compañero Dani ha estado allí en el chupinazo ¿Nos vamos a verlo? Pues vamos Pues vamos Y hoy nos hemos venido a Puente la Reina Está ya todo preparado para lanzar el chupinazo Para dar comienzo a las fiestas Ya está todo el mundo de blanco y rojo Preparados con muchas ganas Así que empezamos ¡Viva Santiago! ¡Viva! ¡Gora Gores! ¡Gora! ¡Viva Puente la Reina! ¡Viva! ¡Gora Santiago! ¡Gora! ¡Gora! Fernando Perales, Ángel Atasa Sois los lanzadores de este año de Puente la Reina ¿Qué tal la experiencia? Pues emocionante Yo pensaba que no me iba a poner nervioso Y me he puesto muy nervioso Pero bueno, yo creo que ha salido todo bien Y estamos muy contentos Yo también Ha sido muy emocionante No pensaba que iba a ser así Pero bueno, al final te pones nervioso ¿Cuándo os dieron la noticia? ¿Cómo os dijeron? ¿Vais a lanzar el chupinazo? Bueno, a mí, por ejemplo Lo pusieron en el grupo de los gaiteros Y bueno, yo pensé que era cachondeo Pero al final me encontré con Fernando Me comentó Y ya me lo empecé a creer Y bueno, hasta hoy Sí, a mí me llamó el alcalde personalmente Y me dijo Antes de que te enteres por la calle Te lo voy a decir Y la verdad que me quedé sorprendidísimo Un acto que nos han concedido a nosotros dos Pero representamos a todos los músicos de Puente la Reina Que ha habido y que hay Que todos muy buenos ¿Cómo estamos? Hola ¿Qué tal las fiestas? ¿Han empezado bien? Muy bien, sí A ver, ¿y qué plan tenemos? Ahora dar la vueltica y luego Dios dirá A ver lo que pasa ¿Qué nos tienes que decir? A ver, cuéntanos Estoy súper contenta por salir en fiestas Veo que tenéis aquí mucho ambiente, ¿no? Categoría, categoría, categoría Hasta la mejor Unas fiestas del horror Del horror, pero todo del horror Lo mejor que puede pasar en el mundo esta ¿Qué tal el chupinazo? A gusto, a gusto Una veranda, una veranda y una pasada Una pasada ¡Viva! ¿Qué tal las fiestas? Muy bien ¿Cómo han comenzado? Muy bien ¿Qué planes hay? Pues a ver, salir mucho con los amigos, cenar, ir a las vaquillas, pues lo que sea, pero con amigos y con la familia ¿Y qué es lo más especial de las fiestas de Puente? Lo más especial, es que fiestas es lo más, o sea, que no puedo decir lo que puedes A ver, que te están animando por aquí, también te están animando, vamos a ver, que tú también quieres hablar, ¿verdad? Cuéntame, ¿qué tal las fiestas? De momento bien ¿Eres de aquí? Sí Bueno, me he perdido alguno que otro año porque está en Granada, pero bien Bueno, si estamos con la charanga, a ver, cuéntanos un poquito Con la nueva charanga Garés, que en Puente de la Reina no había habido nunca una charanga Es la primera que hay, por eso se puso nueva charanga Garés Un honor tocar, ¿no?, en fiestas Las fiestas, los seis días A ver, coge los platicos un momento, danos un buen golpe de sonido, a ver Danos uno con fuerza, a ver, ¿con qué energía afrontamos la fiesta? Danos, danos, danos Esto, unas piezas, tocas con más, con más chispa y otras, las machas o las procesiones hay que tocar despacito Bueno, y esto han sido las fiestas de Puente de la Reina Desde aquí ya nos despedimos, viendo a los gigantes aquí detrás Y... ¡Adiós! ¡Viva Puente de la Reina! ¡Joder a Marés! 3, 2, 1, acción Bueno, pues el 25 de julio es uno de los días festivos más importantes Y donde se celebran muchísimas fiestas en nuestra comunidad foral Precisamente hoy, en honor a Santiago, asistimos a la procesión de Puente de la Reina Puente de la Reina vive hoy su día grande honrando a su patrón, Santiago Vecinos y visitantes han querido recorrer junto a él las calles de la localidad Hoy día importante, ¿no? Hoy es mejor ¿Por qué? ¿Por qué es el mejor? Pues porque es el día del patrón o del pueblo, la gente que viene a visitarnos Y hoy estamos todos muy contentos Claro ¿Qué tiene de especial Santiago? Oh, pues hombre, pues es el camino de Santiago, que es muy importante Y oye, muy bien, es nuestro patrón Si no le honramos a nuestro patrón, ¿qué vamos a hacer? Puente es un pueblo de peregrinos, entonces vemos peregrinos pasar todo el año Y claro, Santiago, pues es el patrón, es el peregrino Es muy importante el camino de Santiago para Puente de la Reina La unión del pueblo, claro Santiago y el camino No es el patrón, no hay que tener devoción por el patrón Claro, como puentesino ¿Y uno se emociona un poco en el día de hoy? Sí, sí, sí Yo es que le llevo muchos años, ¿sabes? Le llevo muchos años y ahora pues, digo, se ha engordado, se me ha engordado Ahora pesa igual, dicen ¿Cuánto pesa, sabe? No, 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 pues ya No, pues a ver lo que me da, no, pero el hombro se cansa, ¿eh? Para los puentesinos, el día de Santiago es importantísimo, es nuestro patrón Entonces, pues lo celebramos, pues con la misa y con la procesión En honor al santo, con toda la devoción que tenemos El día mejor del año, claro, es más importante, por supuesto, sí ¿Por qué es tan especial Santiago para Puente de la Reina? Hombre, porque es el patrón y bueno, y el camino de Santiago y muy, muy importante, sí Yo creo que es el peregrino principal que pasa por aquí, ¿no? Como la referencia de los demás Para ellos yo creo que es importante Yo pienso que hay que guardar un poco las tradiciones Pues si es el patrón, es el jefe de todos Pues es el patrón de España Patrón de Puente Y como te digo, es el primer peregrino que pasó por aquí, debe ser Debe ser, según la historia Es lo más grande que hay Son las fiestas y te encuentras con mucha gente que no ves en mucho tiempo Y eso, pociones continuamente Y además llega el alma Santiago, Santiago, patrón de Puente Escucha nuestra plegaria Santiago, Santiago, patrón de Puente Camina junto a nosotros Y danos, y danos, y danos tu fe valiente Y danos, y danos tu fe valiente Escucha, escucha nuestra plegaria Repetimos, acción ¿Habéis estado alguna vez en las fiestas de la vaca brava de La Raga? Sí, sí ¿Qué tal? Bien, me gustaron bastante, sí Más que las de falces, de hecho Más que las de falces Pues nuestra compañera María ha estado este fin de semana Y si os parece vamos a ver qué nos cuenta Nos vemos a la raga La Raga celebra la decimoquinta edición del día de La Vaca Brava Un fin de semana lleno de actividades en el que ellas son protagonistas ¿Por qué tiene tanta fama las vacas bravas de La Raga? ¿Por qué tiene tanta fama? Porque yo de toda la vida yo creo que estoy aquí ¿Y las vacas cómo son? ¿Muy bravas o no? Sí, buenas ¿Le da miedo la vaca? Mucho ¿Y no le da miedo? ¿Aquí puede llegar o no? No, que va A veces no creo Son muy buenas, muy buenas vacas Para la plaza, para el encierro, para todo ¿Qué es lo que más te gustan de las vacas bravas? Que les pillen ¿Por qué se le dice vaca brava? Pues porque en este pueblo hay mucha vaca y son bravas Yo me imagino que será por eso, no sé ¿Y da miedo que salte hasta aquí o no? Que va, esto nada, nada Estas son pequeñas, otras veces hay más grandes ¿Sí? Bastante más, sí, 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 sí Oye, ¿y aquí estamos seguros? Si son tan bravas Pero una cosa es que sean bravas Y otra cosa es que salten hasta aquí, claro Ha venido a ver las vacas, ¿no? Ni las vacas ni los toros, he venido a estar O sea, que a las vacas le da igual A mí me ha tocado domarlas como para andar con las vacas en bromas Y te pisa y ya te va a estar ¿Y si salta? No van a saltar ¿Seguro? Seguro, seguro Si salta, pues oye, pues mejor ¿Mejor? ¿Pas qué? Pero usted me salvaría, ¿no? Hombre, claro que le salvaría, pero... Pero según cómo y qué manera Las vacas de maco ya se han escapado Son muy bravas Y buenas ¿Y eso qué significa, que sean muy bravas? Las mejores, ¿verdad? Que las mejores Claro Las mejores ¿Y si salta la vaca, qué hacemos? Ay, no sé, a mí no me importa mucho No, le da igual Sí, me gusta De joven sí me gustaba ¿Saltaba con la vaca? No Solía correr en el encierro ¿Sí? Sí ¿De joven? ¿Por qué no? No, que era valiente Yo no me atrevo Un poco de 15, 16 años No, no sé ¿Era buena recortando la vaca o no? No, no, no En cuanto veía las cuernas, a correr La derecha se ha ido de fiestas, así que despedimos el programa Adiós ¡Gracias!